...de que empiecen a llegar el material de lo que tiene que ver de la inclusión de la tecnología en el nivel inicial. La verdad que estamos muy, muy contentos por, digamos, el plan. Ustedes piensen que este plan se inició recién en diciembre del año pasado. Ya contamos con los materiales y hoy ya no se llegan, digamos, todo lo que es el equipamiento. Yo ahora les voy a mostrar un poquito cuál es el equipamiento que está llegando al nivel inicial. Sí, lo, digamos, contamos lo que son con los parlantes. La vedette para este nivel es la robotita, ¿sí? La robotita, digamos, la intención que tiene en el nivel inicial es que el chico empiece a programar, ¿sí? Él empieza a programar, él se empieza a acercar a lo que tiene que ver con el pensamiento computacional a través de la programación. Pero en este caso es a través del juego donde le tiene que dar instrucciones a la robotita para que haga un recorrido, ¿sí? Está llegando, digamos, en particular para este jardín son dos equipos de robots. Bueno, y tenemos lo que es el cañón, la computadora para el docente, digamos, para trabajar con el docente. Y tenemos un carrito que cuenta con notebook, con las que son las tablets, perdón. La notebook es para el docente y lo que son las tablets, ¿sí? La verdad que es un equipo muy robusto, o sea que se va a poder trabajar tranquilamente en salita de cinco. Esto está pensado para sala de cinco y articulado con el nivel primario en primer grado, ¿sí? Así que, bueno, la verdad, bueno, muy satisfechos. Esperamos seguir haciendo el acompañamiento con los docentes porque esto no solamente, digamos, implica la llegada del equipo, sino que además hay un acompañamiento pedagógico hacia el docente. O sea que después de esto continúan las capacitaciones que ya se habían iniciado a partir de diciembre del año pasado, que fue los primeros encuentros que se hicieron, y este año ya se hacen los segundos encuentros para que ya trabajen con el equipo que les llegó a las secuelas. Así que, bueno, felices. ¿Se esperan más equipos para otros establecimientos educativos en lo que queda del año? Sí, sí, sí. De hecho, se están entregando. Se están entregando en todo el distrito. O sea, esto es en este jardín en particular, pero la realidad es que esto mismo está pasando en todos los jardines.